En mis estudios, en mi trabajo, en mis negocios, la verdad que no tengo... No sé, ¿será que estoy tan ocupada? No pienso en eso. Te llaman la atención ya, ¿no? Con Rosángel Espinosa porque se encontró de forma cercana con Rafael Cardoso en Mande y Quien Mande y aprovechó para hacerle saber que ella se ha sentido una mujer utilizada. Que Rafael Cardoso solamente se quiso colgar de ella. Y Rafael Cardoso, bien propio, le dice, ¿qué te parece si empezamos de cero? Bien romanticones se pusieron, así que vamos a ver. No tiene filtro. Rosángel Espinosa apareció en el estudio de MQM para asegurar que Rafael Cardoso solo se quiso colgar de ella para regresar a Esto es Guerra. Bueno, solo te puedo decir que ella no hizo ningún esfuerzo más. Vamos un poquito más para acá. Ven, Mario, ven, 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 ven. ¿Por qué? No hizo ni un esfuerzo más. No, yo creo que todo fue pantalla. Quería, no sé. Se quiso aprovechar de ti. Sí, para regresar al programa. Lo más importante es lo que uno siente, creo yo, porque después de la caja de flores, la cenita, creo que como que le dije algo que, bueno, voy a pensar y como que eso lo hizo retroceder. Y dijo, ya no, creo que por ahí no es. Eso es, es mi apreciación. El brasileño siempre tiene un as bajo la manga y le propuso a Rosángela reempezar su historia de salientes. Podemos reempezar con este videoclip que vamos a grabar ahora. ¿Puedes juntarte un poquito más? Con polo y todo. Pero inténtalo. ¿Cómo dices? Podemos grabar ese videoclip, ¿no? No sé, déjame pensarlo. Pero tiene que terminar con besos. ¿Con besitos? Pero a ver, pueden hacer un pedacito. Pero Rosángela, es actuación. Es otro presupuesto. Es actuación. Está dentro del bolo, está dentro del bolo. ¿Por qué jugar? Incluido. No, no sé, depende, depende. Yo creo que sí, ¿ah? Yo sí me dejaría grabar. ¡Uy! Si no hubo esfuerzo, como que ya no quiso ya arriesgar, ¿no? Porque no arriesgan, no gana. Así, bueno. Yo estoy concentrada en mis estudios, en mi trabajo, en mis negocios. La verdad que no tengo, no sé. ¿Será que estoy tan ocupada? No pienso en eso. ¿Te llama la atención ya? ¿Rafa? Sí. Ahorita me está, o sea, me llama la atención otras cosas. Sí. Ahorita como que el amor igual va a llegar, ¿no? O sea, yo no me estoy desesperando. Ay, que sí, tengo que estar con alguien, ¿no? Rosángela no descartó ser la modelo de su videoclip si es que la contrata y hay una buena suma de dinero. Si me contrata como modelo y actriz y hay un bolo, obviamente hay que ser profesional. ¿Y aceptarías eso, no? Por el contrato. Claro que sí, porque de hecho que sí va a funcionar, ¿no? Claro. Tema de marketing. Está bien, como siempre, como buena marketera, sabes que puede funcionar de todas maneras. Sí, pero negocios, negocios, business, business, business. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!